Música Música Ay, 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 apretas, flores de mí ¿Qué quieres que te traiga, de la Alameda? ¿Qué quieres que te traiga, de la Alameda? Una rosa encarnada y otra carna y la llave hay ¿Qué quieres que te traiga, de la Alameda? De la Alameda va, de el ron del ropero De la Alameda va, de el ron del ropero No le digas a ese, que yo te quiero de ahí Jodando, 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 él y el Alameda Música